Vamos a firmar. Listo. Ya es ley de la república. La desrelejante lucha de los activistas. Bueno, hemos firmado el tratado internacional que se convierte en ley de la república. De Escazú. Que tiene que ver. Escazú es un punto de Costa Rica donde se reunieron varios estados para elaborar este tratado. Con organizaciones de defensa del medio ambiente. Y fundamentalmente le garantiza hoy a cualquier ciudadano de Colombia, cualquier ciudadana. Acceso a la información en primer lugar sobre proyectos, sobre iniciativas del Estado o privadas. Que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Toda la información ambiental, que es un derecho fundamental, aquí se garantiza a partir de esta ley para cualquier persona. En relación a asuntos medioambientales en Colombia. Se establecen unos criterios de protección a los activistas, a los defensores del medio ambiente en Colombia. Y se establecen unas posibilidades de participación de la sociedad en las decisiones en donde también se afecta al medio ambiente. Esta es una ley y un tratado internacional que básicamente le da poder a la ciudadanía en función de la defensa de la naturaleza, de la defensa del planeta, de la defensa de la vida. Gracias. Sí, perfecto.